¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen de la cuarta semana de diciembre del Reality Hexatlón México. Comenzamos con que Samara y Sudikey protagonizarán una pelea. El video del avance del lunes pasado sugiere que Sudikey, Rodríguez y Samara Alcalá protagonizarán otra pelea. En una escena sobre lo que ocurrirá en Hexabow, Sudikey lucha aguerridamente por la pelota mientras Samara trata de protegerla con su cuerpo. Frustrada por no poder zafar la pelota, la velocista tira un derechazo al costado de la futbolista, lo que la hace explotar. No sabemos qué tanto de la pelea aparezca en la pantalla, pero según la reina de los spoilers, Ken no empato no serán los únicos en enfrentarse. Parece ser que Hexabow sigue haciendo de las suyas y enfrentando a los jugadores. ¿Tú lo eliminarías del Reality? En otras noticias, Pascal Nadaud se enoja con Ceci Gushu. Para todos los fans, el regreso de Ceci Gushu fue una grata sorpresa, pero parece ser que para el equipo azul, no tanto. Cuando la atleta se presentó ante la formación, el semblante de sus compañeros, lejos de manifestar apoyo, se tornó algo indiferente. Ella es Ceci Álvarez Gushu. Gushu, bienvenida a casa. Gracias, Sudikey. La competidora fue uno de los cuatro elegidos del público para volver al reality. Los azules sienten que Gushu los traicionó. Incluso aseguran que podría ser una infiltrada de la producción para revelar la convivencia diaria. Cecilia es señalada por acusar a uno de los choferes que prestó su celular para que los azules hablaran con sus familiares. En la transmisión del martes, Pascal fue cuestionado sobre el sentir que tuvo cuando vio llegar a Gushu. ¿Será que estas diferencias harán que el equipo azul pierda su liderazgo? ¿Qué opinan sobre el regreso de Ceci? ¿Está bien su rendimiento? Déjame saber tus respuestas en la cajita de comentarios. Mariano fue traicionado por Pato Araujo. De nueva cuenta, el equipo rojo vuelve a tener problemas, y más específicamente con Pato Araujo, pues la semana pasada aseguró que había sido traicionado por su equipo. Sin embargo, los fans no perdonan y recordaron este evento. Los fans dijeron que Pato hizo lo mismo con Mariano Razo, que apenas tenía una semana de haber regresado al reality. Fue el 27 de septiembre del 2018. Los rojos perdían el duelo por la supervivencia y Aristeo Cázares se iba sentenciado a la eliminación. Cázares comprendía y deseaba que ocurriera lo mejor para su equipo y para él. Por otro lado, Pato Araujo tomó la decisión por su cuenta y no consultó con su equipo y envió a Mariano a la eliminación. Irá a quien menos tenga puntos de los rojos, y si están empatados, yo tomaré un criterio de desempate. Razo empataba en puntos con Patrick Laurier, mejor amigo de Araujo, así que Pato tomó la decisión más sencilla, proteger a uno de sus amigos y enviar a otro del equipo a la eliminación. Finalmente, cuando Mariano supo que sería enviado a la eliminación, dejó en claro que la decisión de Pato había sido tomada de acuerdo a sus intereses. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Mariano en ese entonces? ¿Crees que las decisiones de Pato son un poco exageradas? Recuerda, déjame conocer tu opinión en la cajita de comentarios. Y por último, este domingo 27, en el primer reality de la competencia, se definió el equipo que ganaría un viaje a Río de Janeiro. Sin embargo, de acuerdo a las páginas de los spoilers, puede ser Titanes quien gane este viaje. Esto fascinó a los fans, pues creen que es un regalo a la medida de los atletas, a comparación de los pasados que solo habían sido videollamadas o accesos a conciertos virtuales, entre otros. Previo a ello, se hizo oficial el regreso de Misael Chino Rodríguez, quien se incorporó esta noche a la competencia como último refuerzo del cuadro rojo. La entrada del deportista logró levantar los ánimos de Titanes. Su llegada fue aplaudido por decenas de usuarios, que reconocen la actitud con la que se unió al equipo. La pelea para definir la primera integrante de la batalla por la eliminación, tuvo a Titanes de nueva cuenta como los grandes ganadores del fin de semana. Con un marcador de 9 a 8, sería de nueva cuenta Mati Alvarez, con quien en velocidad completaría el circuito y derribaría el par de torres para poner el 10 contra 9. Por puntaje, la elegida del equipo azul resultó ser Samara, la primera de tres integrantes a liberar la batalla por la supervivencia. Este evento se efectuará en los próximos días. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por esta semana, recuerda que si te gustaron estos videos, compártelos con tus amigos en todas tus redes sociales, y no olvides seguir a gluck.mx. También, si quieres seguir toda la cobertura del reality deportivo más intenso, entra al portal www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.